Bueno, doctora Mengíbar, la pregunta es, ¿qué escenario prevé usted? Usted que conoce la situación que durante su administración, supongo, ¿no? Que tuvo la oportunidad también de negociar, de conversar con los vendedores de la capital. ¿Qué escenario prevé usted realmente? Bueno, yo creo que la imperfección de un plan, porque ahorita el plan de ordenamiento de la ciudad capital debe de contemplar qué vamos a hacer con esos 5 mil vendedores que se hacen 20 mil si lo multiplica por cada uno con su familia. Si no, no es plan de ordenamiento, sino que es simplemente un plan de desalojo. Y puede verse de que el modus operandi de los vendedores, porque ellos son gente que batallan mucho en la calle y que no se rinden tan fácil, porque tienen, yo por eso mencionaba el rostro social y humano de lo que significa eso, van a seguir vendiendo. Entonces habría que ver si medidas como esas son la solución, porque esa es una cosa, yo le decía, optar por la salida estructural con paciencia, pero avanzando lo más rápido posible. Y lo otro sí va a solucionar, porque de repente van a aparecer vendiendo en otros lados, porque ellos van a defender su derecho a la venda. Puede ser cierto que haya una cantidad de personas que actúan con delito en esa zona, que se encubren, digamos, en algunos vendedores. Bueno, pero para eso está la Fiscalía General de la República, está la Policía Nacional Civil, para que actúen en un acto quirúrgico extirpando ese tumor. Pero usted no puede agarrar el tejido sano, usted no puede destruir catedral para matar un ratón. Tenemos que hacer, obviamente que queremos, si hay 200, 300, y yo me atengo a lo que dijo el presidente el sábado pasado, donde dijo que la policía no debe de perseguir vendedores. Entonces hagamos un acto quirúrgico de extirpar ese tumor de delito, pero por favor no agarremos el tejido sano, las 540 personas de la tercera edad que venden ahí. Doctora, escuchemos algunos comentarios, ¿le parece, doctor? Sí, claro. Luna, escuchemos algunos comentarios a través de las redes sociales. Claro. Roxana. Gracias, Romeo, muy buenos días nuevamente para ti, también para tus invitados, y por supuesto a los amigos televidentes. José Barrientos dice, ¿y por qué no se pronuncia antes de mediar, sino que después para justificar su posición ante el espectador internacional? Julio René dice que no era la manera correcta para desalojar a los vendedores donde quedan los derechos humanos cuando son atacados los del CAMP con piedras, morteros, botellas. ¿Es acaso que ellos se tienen que quedar con las manos esperando? Dice José María Quesada, ya es tiempo que en nuestro país se hable de obligaciones, de deberes y no solo de derechos. Jeremías Osvaldo, ¿qué pasa con los derechos de las demás personas de transitar libremente? Acaso no tenemos derechos, desgraciadamente dice, en el centro de San Salvador no habían vendedores, la mayoría de ellos son delincuentes, mejor feliciten al alcalde. Javier Cortés dice, ¿por qué no omite una condena, por qué no emite, mejor dicho, una condena internacional contra Norman Quijano? También Edwin Ramírez dice, ¿por qué el procurador no se pronuncia o defiende a la pobre gente, vendedores desalojados o hasta dónde tiene la procuraduría autoridad para actuar en defensa de cualquier ciudadano en el país o no tiene ninguna autoridad? Roberto Salazar, señor Luna, usted como procurador general siempre condena y se pronuncia al igual que el máximo líder de la iglesia católica, pero a ambos nadie les pone ni la más mínima atención, asegura acá. Alejandro Rivas, ya tengo todo el derecho a mi ciudad, procurador defienda mis derechos, los vendedores no tienen derecho a vender en las calles, es ilegal, por lo tanto, no defienda, dice lo ilegal, no se deje engañar por los rufianes. Deberían tratar la corrupción judicial y lo que hace la procuraduría para combatir jueces corruptos o ineptos corruptos, dice Malévolo Malvado. También acá en Twitter tenemos otros comentarios, por ejemplo, Jorge Ramírez dice, el procurador y exalcaldesa privilegian al desorden y caos contra los derechos de la mayoría de ciudadanía. También dice Ronald Rodríguez que ella es la menos indicada para opinar en su momento, nunca hizo nada, no saben qué es orden, no pudo. Son algunos de los comentarios, Chelita Escobar, el último prácticamente, ella los puso en estos puestos, dice, de la vía pública. Algunos de los muchos comentarios, Romeo, que tenemos al respecto de este tema. Y tengo que lamentar diciendo que tenemos poco tiempo, ¿no, procurador? Para dar respuesta a algunos de estos comentarios, doctora Violeta Menjíbar. Bueno, primero quiero decir, o la doctora no se... No, escucho su opinión. Quiero decir que yo he insistido en que tienen derecho tanto las personas que tienen sus negocios en su puesto formales fijos, las personas que transitan por ese lugar y los vendedores. Es un conjunto de derechos ahí, hay una colisión de derechos. ¿Qué derecho debe prevalecer más? El derecho a la dignidad de las personas, las personas más pobres de este país que han sido atropelladas. En segundo lugar, quiero decirle que los derechos humanos no son absolutos, tienen límites. Y el límite se los da a los deberes. Por lo tanto, ese es el deber que tiene que hacer, cumplir también con sus obligaciones. Y eso se trata, precisamente, el equilibrio. Y en otro orden, muchas veces, hay funcionarios que no atienden la recomendación y como lo dijo el amigo o amiga que mandó el mensaje, que ni siquiera la voz del obispo. ¿Por qué? Porque, desgraciadamente, en este país pareciera ser que estamos perdiendo la institucionalidad y que queremos hacer lo que se nos antoja. Se está rompiendo el Estado de Derecho. El procedimiento que ha seguido es ilegal, el doctor Norman Quijano, lo quiero decir expresamente. Es ilegal porque el Código Municipal, la Ley Tributaria Municipal, la misma ordenanza le da un procedimiento que no se ha respetado. Doctora Mengíbar. Bueno, yo creo que es obvio que con todo esto de debidos procesos que se pueden demostrar que no han sido los correctos, lo que ha habido es un acto lamentable de arbitrariedad, ¿verdad?, de parte de la municipalidad, y que ahora es el momento de ver cómo al menos se repara ese daño. Yo creo que de manera madura, porque estoy pensando en las 20.000 personas que pueden estar siendo afectadas en su sustento, de que debe de haber un plan de cómo atender a estas personas. Entre el gobierno central, que siempre ha manifestado la disposición de hacerlo, y el gobierno municipal. Y que yo creo que es recomendable dejar de hacer supuestos actos electorales atropellando la dignidad de los vendedores. Y que mejor le entremos con responsabilidad institucional de cómo le damos salida en este momento a esas personas que han quedado en una situación difícil. Muchas gracias por haber estado con nosotros, un gusto haber conversado con usted, doctor Luna, también muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Bueno, y agradecemos también la participación del señor Rodríguez, de la Comisión de Ordenamiento del Centro de San Salvador, y por supuesto empleado de la Alcaldía Municipal de San Salvador, por haber estado con nosotros también a través de la señal de microondas. Vamos a hacer una pausa, regresamos en breve.